Muy buenas noches, nos encontramos acá en el municipio de San José de Chiquitos y para ellos se ha traído un importante material que nos van a hacer entrega oficialmente ahora. La asambleísta se dirige hacia ustedes. Agradecerle la presencia en San José de Chiquitos. Para nosotros es muy importante, es imprescindible la presencia de ustedes. Darle la bienvenida al ingeniero Jorge Franco, representación del gobernador, al doctor Sergio Chazú, coordinador del sede para las provincias, a todo el personal de salud de San José de Chiquitos, doctor de Meraña, director del hospital, doctora Yanet, gerente de red, en representación de su gobernador, don Pañoni. Bueno, todo el personal en sí que se encuentra aquí. Una vez más, tenemos la grata visita y la grata presencia de la gobernación por intermedio del sede aquí en San José de Chiquitos para poder recepcionar por una parte estos medicamentos, estos equipos de bioseguridad que vienen a sumar los ya entregados en varias oportunidades por parte del SEDES a la provincia y que la gerente de red lo ha distribuido en los hospitales de los tres municipios. Además, con mucha satisfacción, también recibir este vehículo que el gobernador le ha entregado al SEDES para que pueda ser usado por la gerente de red y pueda reforzar el trabajo que ella viene realizando en los tres municipios. Esto no significa que no lo ha estado haciendo. Ha tenido el apoyo del vehículo de la subgobernación como también, inclusive, el vehículo que está asignado a mi persona para que pueda ayudar en el trabajo. Todos nos estamos sumando para luchar contra el coronavirus. No soy yo el que tengo que hablar, Sergio. Transmítale, por favor, a Marcelo, al doctor Urenda, que nos hemos sentido siempre apoyados por ustedes a pesar de las limitaciones y a pesar que la misma norma a veces nos impide como gobernación venir con este tipo de acciones directas. Son gestiones que las venimos realizando en estos más de 70 días de coronavirus desde la fumigación que se hizo al comienzo contra el dengue, la desinfección del pueblo con yacimientos, la entrega de material de bioseguridad, en dos oportunidades entrega de material del SEDES, ahora también una tercera oportunidad. Hemos también recibido donaciones de residentes josesanos, hemos canalizado otro tipo de recursos y también hemos apoyado a la población con el programa del Banco de Alimentos Solidarios con más de 25 toneladas y más de 1.500 familias que recibieron esa ayuda en alimento. Entonces, la gobernación ha estado presente. Algunas personas tratan de minimizar y decir que no hemos estado, pero en el marco de nuestras competencias sí lo hemos estado. Gracias por su presencia y por favor sean bienvenidos. Esta opinión netamente técnica es necesario que puedan hacerle esa reunión. El pueblo lo necesita, San José lo requiere para que se puedan intercambiar no solamente criterios médicos, sino traer las experiencias exitosas de otros municipios que han estado mucho peor que nosotros, pero que sus estrategias han permitido estabilizar la curva de infectados de coronavirus. Transmítale, reitero, este agradecimiento y sabemos que esto no para acá. Ya lo anunció el gobernador que están en el proceso de adquisición de las pruebas rápidas y también de material de visibilidad que también estaremos nosotros haciéndolo llegar a todas las provincias. Gracias por su presencia. El secretario de Energías y Minas también nos hace una implicación sobre este material. Así es, agradecer a nuestro presidente de la asamblea, a Totono Salmón, por la bienvenida, por organizar a todo el personal médico también que puede estar acá. Y fue ante solicitud de él que nosotros hicimos los esfuerzos para poder reunirnos con el director del sede que nos asignó al coordinador para que pueda venir a esta provincia y poder ver de cerca la situación que está pasando San José, Roboré, inclusive la otra provincia de Germán Busch, Puerto Suárez. Vamos a hacer un recorrido por todo el corredor bioceánico. Y ante esa solicitud, obviamente, trajimos más material de bioseguridad porque sabemos que no alcanza, a pesar de que somos una gobernación que no tiene los recursos necesarios como para atender este tipo de pandemia. Lo decía bien también nuestro presidente de la asamblea, no es competencia de la gobernación. Por ejemplo, hoy traemos medicamentos para hospitales que son municipales, que no son nuestros, que estamos destinando bastantes recursos para los hospitales de tercer nivel que tenemos en Santa Cruz, porque allá es donde van casi la mayoría de los casos positivos. Entonces, no podemos sentarnos a llorar y todos los recursos, todos los vehículos, toda la logística que se pueda dar para apoyar a los municipios lo vamos a hacer. Los municipios no están abandonados, siempre Rubén trabajó apoyándolo, apoyando el área rural y es por eso que tenemos ya aquí material de bioseguridad. Traemos tres tipos de barbijos, desde los barbijos N95 y otro tipo de equipos de bioseguridad. Traemos máscaras faciales, traemos guantes, traemos trajes de bioseguridad, traemos alcohol y medicamentos que lo va a explicar mejor el doctor Sergio Chazú. Y adicional a eso, teníamos también el informe del subgobernador que hoy está en cuarentena y también de nuestro asambleísta de que no contaba con un vehículo en las redes de salud, que inclusive se le hacía difícil porque tenía que prestarse vehículos de la subgobernación y del mismo asambleísta para trasladarse a Pailón, para trasladarse a Roboré. Y el gobernador no dudó de poder dotarles un vehículo de la gobernación que hoy vamos a hacer la entrega adicional a toda la ayuda que traemos hoy. Entonces ese es el apoyo que hoy vamos a entregar, querido presidente de la asamblea, a nuestra gerente de las redes de salud de Chiquito, que sea de mucha ayuda y que pueda seguir peleando esta batalla que la vamos a ganar con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Primero agradecerles y darle la bienvenida al mismo tiempo a todos ustedes, al ingeniero Jorge Franco, al doctor Echazú, al coordinador de servicio provincial, y al doctor Demberáñez acá con su presencia al asambleísta Totono. José, como provincia chiquito, para poder hacer gestión y entregar a los municipios que necesitan medicamentos, insumos de visibilidad. Y, acotando lo que estaba diciendo, no es los primeros insumos que vamos a entregar. Hemos estado haciendo gestión, ni persona ha buscado la forma con el apoyo de la asambleísta para poder hacer llegar a los diferentes municipios, pero se les llegó de alguna u otra manera. Y vamos a seguir haciendo la gestión para seguir apoyando a toda la provincia chiquito. Gracias. Bueno, una vez más estamos en la provincia chiquito, en el municipio de San José, por instrucción del señor gobernador, y la Secretaría de Salud con la dirección del sede. Estamos traiendo un pequeño lote de insumos, equipos y medicamentos que van a ser útiles para la detección, bioseguridad y tratamiento de los pacientes positivos que estamos teniendo acá. Bien dijo el asambleísta, esta es una enfermedad que desgasta a la familia, que desgasta a todas las instituciones económicamente porque es un virus que ataca a nivel mundial, una pandemia muy complicada y esto va a reforzar lo que ya se ha venido trayendo. Queremos decir que el apoyo técnico del servicio de apartamento de salud se va a brindar el día de mañana una reunión con el personal en una sala situacional, vamos a analizar el plan de contingencia, vamos a reformularizar y con el beneficio para que este virus una vez se corte la transmisión y podamos bajar la curva y la tasa de ataque que tenemos en el municipio de Pailón. La camioneta va a apoyar enormemente a la gerencia de las redes de salud para que puedan movilizarse a las diferentes comunidades y al otro dos municipios de la provincia. Nosotros estamos 24 horas a orden de los municipios, de los asambleístas, de los alcaldes para brindar todo el apoyo y estar donde no necesiten para poder coordinar. Con todo este material entregado para el municipio y se va a apoyar a toda la red de salud chiquitos.